Si tuvieras una cámara durante dos horas, ¿qué harías? ¡Qué guay! ¡Ah! ¡Caya! ¡Qué pedo! ¡Una cámara! ¡Una cámara! Roy, ¿tú qué has estado haciendo hoy? Grabando a todo el mundo y diciendo ¿qué harías si tuvieras dos horas una cámara? Pues ya ves tú. Tenéis cámara, Olympus, una grabadora y una camiseta. Pues la grabadora es increíble esta. ¡Hostia, tengo una camiseta! ¡Qué guay, si es que no lo sé ni abrir! ¡Qué guay! Lo mejor de la cámara es... ¡Qué fuerte! Os podéis hacer fotos como si fuera un selfie y os podéis grabar. Tenéis, están todas en auto para los que son como yo, que son un poco ceporros a la hora de hacer fotos. Tiene wifi, con lo cual las fotos que hagáis las podéis pasar directamente a vuestras redes sociales como si fuera un móvil, tiene un montón de filtros. Cada uno de vosotros tiene una, por eso están con vuestro nombre, han pensado en la que os pegaba más a cada uno de vosotros. A mí me encanta la negra, flipa este color. ¿A qué mola? Me encanta. ¿Cómo es táctil? ¡Hala! ¡Qué fuerte, qué guay! Tú haces la foto y tal y ya la subes directamente a las redes sociales. Eso que no haces tú nunca. ¡Qué chulo, eh! ¡Gracias, Olympus! ¡Muchísimas gracias! Es un regalazo que os hace Olympus. ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay, tío! ¡Gracias, Olympus!